... Aquí comienza la tertulia de Liso Estéreo, la emisora de los años maravillosos, radio y televisión. Transmitiendo desde Robledo, Medellín, Colombia, por la web, para el mundo entero. Sean ustedes bienvenidos. ¿Qué le pasó? Pero ese tema... Oiga, una pregunta. Ese... Ese no era con música. Sí, pero como no encontré la... Un fondo de Frank Purcell. ¿Usted sabe cuál es el fondo? Sí, pero no lo encontré, entonces tuve que comenzar así. Sí, y que aquí hemos tocado con una canción de... Me olvido de... De Frank Purcell. De Frank Purcell, pero la versión rock que tengo también acá en el celular. Ahorita les digo quién lo interpreta. Muy buenas tardes, amigos televidentes de la tertulia de Liso. Sean ustedes bienvenidos. Oiga, hoy le queda bien esa camiseta. Martes. Una tipo polo. Muy bien le queda. Excelente, señor director. Que se va a tomar. Porque hace ocho días usted estaba con unas chancletas cross. Crocs. Crocs, hombre. Así es. ¿Cuál? Es que... Por el dedito pensionado. Es que uno ya con 70 años. Ay, haría, hombre. Bueno, hoy martes 10 de noviembre del 2020. Le damos a todos ustedes la bienvenida a este subprograma La Tertulia de Liso. Hoy estamos solamente Juanito y yo, pero más adelante vamos a ver si hacemos unas transmisiones vía videollamada. Donde no... Donde no interfiere Betty la Fea. Sí. Cuando yo lo llamé. Ah, no, no. Cuando usted me llamó estaba yo viendo la telenovela Betty la Fea. 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 Bueno, ahí estamos transmitiendo desde aquí. La Torre Sonora de Liso, en los estudios de Liso Estéreo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, pues. Bueno. Juanito, muy buenas tardes. Aquí en compañía del amigo Juanito, hombre, por Dios. Amados oyentes de La Tertulia de Liso Estéreo, tengan ustedes muy buenas tardes. Un saludo muy especial para la señora Marta Ligia Cadavid en Alicante, España. Que le estoy mandando una prueba del programa que nosotros hacemos los martes de 3 a 4.30. La Tertulia de Liso Estéreo. Europa quiere cerrar. Este fin de semana, otra vez como el otro. Todo que le queda, la gente en la casa, pero van a permitir salir. Mucho enfermo. Adelantaron primas. Ojo, para algunas empresas del sector privado y para otras, y para todas las del sector público. Hay plazo hasta el 21 para pagarla. Ya muchos lo pagaron. ¿Por qué será? ¿Será que van a cerrar en diciembre? A mí me huele que sí. Pero bueno, exactamente. A mí también me... ¿Y sé qué está haciendo ahí? ¿Está transmitiendo en vivo? Me palomiza. No, es una grabación que estoy enviando en este momento. Mire que ahí dice grabación. Porque está al revés. Ah, no, sí, sabemos todo. A ver, María. Está con la cabeza para abajo. Se va a mandar esa grabación con la cabeza para abajo. Sí, sí, sí. Es que el mundo está al revés. Lizardo, saqué a Scotti. Saqué a Scotti. Ah, espere un momentico. Yo saco a Scotti. Es que voy a... Estoy chequeando, como dicen en México, cheque. Ah. Checa, checa. ¿Qué? Checa. Checa o chequear. En Barranquilla era una empresa de Rápido Cho. Ah. Ah, de Espreso Brasilia, donde llega la terminal de Espreso Brasilia. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos con la queja de Juanito en esta tarde, cuando son las 3. 6. ¡Qué calor! En liso estéreo, la queja de Juanito. Decíase de la queja de Juanito, que ya como que me la están sacando de la tertulia. Y es más bien la queja de Lizardo. Lizardo, a mí no me ha tocado ese paseo de la muerte. Pero ¿a quién carajo se le ocurre? Uno bien enfermo, uno bien llevado, uno con bastante dolor. Y lo ponen a andar por las clínicas. Y lo ponen a voltear por las clínicas. A ver, Lizardo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ahí el caso de una persona que estuvo demasiado enferma, con vómito, diarrea, no paraba y con desmayos. Resulta que esa persona se llevó a una clínica. ¿En qué barrio? Bueno, yo voy a nombrar, porque hay que nombrarlas. La persona esta pertenece a Sura. A la EPS. EPS Sura. Entonces se llevó al pablotón Uribe, que allá tienen atención para varias EPS. Se llevó allá. Bueno, después de haber llegado por urgencias, entonces, bueno, dijeron que no, que no podían, que había que pedir una cita prioritaria, que porque no revestía gravedad. No revestía gravedad. No revestía gravedad. Entonces, que una cita prioritaria. Y pues eso se demora. O sea, eso es una cita, pero se demora. O sea, tarde para, 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 en el mismo día, pero a varias horas. Entonces, la persona acompañante no quiso esperar y la llevó a la clínica SES. De Prado Centro. De Prado Centro. Se llevó allá y allá. Pero cuéntelo en detalle, Lizardo. Esa parte es la que más me interesa. Por eso sí se llevó. No se interesa a Scott y a mí. Pues esa, pues no, la persona llegó con bastante dolor, pues sí, todavía con diarrea. Ya después de haberle hecho el triaje. ¿Dónde era el dolor? No, pues dolor era, o sea, ella, ella estaba vomitando y, 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 o sea, estaba trasbocando y estaba con diarrea. O sea, lógicamente, no sé, no, no, o sea, no sabía en qué parte, pues en qué parte estaba el mal. Porque usted me contó que ella se quejaba mucho. Por eso sí, exacto. Y, y que se desmayó también en varias ocasiones. Listo. Después de haber hecho tal, allá en el triaje y todo eso. ¿Un segundo triaje? Un segundo triaje. ¿No fue remitida con historia clínica para? No. No, carajo. Entonces, ya dijeron, también dijeron lo mismo, de que no, que no, que no era grave y que había que hacerle una, pues, esperar una cita prioritaria. Y se la dieron para, eran las 12 del día y se la dieron para las 5 de la tarde. Entonces, ¿dónde era esa cita prioritaria? Esa cita prioritaria, no, no, no se supo si era ahí mismo o en qué, en qué otra parte. No, no se supo, o sea, la persona no supo contar esa parte. Pero es que, Lizardo, usted me habla de que le dieron la cita prioritaria, pero la tenía que tener en alguna parte. ¿Dónde era? No, seguramente era para donde el médico general, porque eso es, cuando dan una cita así, es para médico general, o sea, ni siquiera por urgencias. No la atendieron por urgencias prácticamente. Bueno, bueno, espérense ahí que usted también me contó, ese mismo día que me lo encontré, ese mismo día, usted estaba ahí. ¿De la clínica CES y la dejaron sentada en la calle? ¿Ah, sí? No, no la dejaron, no, sino que de ahí se abordó un taxi y se la llevaron para, ah, porque entonces la persona que estaba acompañando a la enferma dijo que no, que no se podía esperar, que ya no podía, que le iban a dejar morir. Bueno, de todas formas se hizo allá un pequeño escándalo. Entonces, de allá le dijeron, en la clínica CES. De allá de la clínica CES, le dijeron, entonces llévela al Instituto Neurológico de Antioquia, que queda en la avenida oriental con Perú. Uno, dos y tres. Perú, entre la oriental y Sucre. Sí, señor. Bueno, entonces se llevó allá y ahí sí la atendieron. Venga, un momentico. Bueno, en la clínica CES, ¿la sentaron siquiera mientras hacían la revisión de esta persona? Sí, 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 estuvo sentada, sí. Bueno, sí o ves. Bueno, y ahí ya sí la atendieron y le hicieron unos exámenes y cosa pues que le salieron muy buenos los exámenes, salieron buenos y la mandaron para la casa que consumiera suero sin medicina. ¿Y la cita prioritaria? Ah, no, no, ya eso se perdió. ¿Dónde era la cita prioritaria? Por eso es que... ¿Al fin dónde iba a ser? Es que no sé, no sé. O sea, la persona que estuvo haciendo esas gestiones no informó dónde era la cita prioritaria. Porque ella dijo, no la puedo dejar aquí porque me la dejan morir. Tiene toda la razón. ¿Paseo? Entonces es un paseo millonario y de la muerte. ¿Por qué millonario? Porque hubo que pagar taxis y otras cositas que se fueron ahí. ¿Cómo fue la atención en el neurológico? No parece que fue bien. Sí, en el neurológico fue bien. La atención fue buena. Entonces vaya para la casa. La del CES no fue buena. Vaya para la casa y ya. Y vaya para la casa y tome suero y ya. Sin mal medicina ni edad. Bueno. A ver, Liza. Yo creo que alguna vez colocamos una queja donde Scottie tiene que establecer. Es el perro. No soy yo. Es el perro. Perro. Dentro del conocimiento que tenemos el Scottiecito y yo, encontramos que esto sucede en muchas partes. A menudo, sí. Cuando una persona llega con alguien, no a situación. Porque es que también hay tanto bellaco, tanto canalla, que se toma los tragos y lo que quiere es una incapacidad. Me imagino el viernes en la mañana los servicios prioritarios y de urgencias para poder ver el partido de la Selección Colombia con Oruga y el próximo viernes. Sí, imagínense que en la clínica CES la más, la que estaba más enferma era esa paciente. Allá llegaron varias, varias pacientes y todos normales con pequeños dolorcitos, unos con vendajes en un dedo, en fin. Bueno, la que más grave estaba era esa paciente. En Colombia la gente es muy dada la pereza de leer eso, porque todas y cada una de las EPS tienen unos libros que se llaman deberes y obligaciones. Deberes del paciente y deberes de la urgencia, de la clínica y la urgencia. Yo quiero explicarles rápidamente qué es lo primero. La EPS CESURA hace los contratos comunes y secorrientes. La EPS CESURA. Eso lo conoce muy bien Scotti, porque Daniela y yo manejamos seguridad social y de eso estamos muy curtidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros llegamos y le decimos a, vamos a urgencias y metemos la culpa. ¿Qué EPS tan mala? El malo es usted, señor paciente, porque usted tiene que saber a qué va. Él se tomó 30 cervezas y va e inventa, pues, la catapulta de la enfermedad para ver el partido de la Selección Colombia. Usted es un deshonesto, un corrupto. ¿Por qué? Porque usted le está quitando el espacio al que verdaderamente va enfermo. Me consta, yo no vi la paciente, pero me consta la situación y los nervios que tenía Lizardo ese día. Porque la preocupación, claro, no la atendían, está, vaya allí, vaya allá. La vida pende de un, ni siquiera de un segundo, de una milésima de segundo. Y una falta de atención a tiempo no impide que un médico, que algunos son unos médicos mediocres y malos, como hay grandes médicos. El doctor Luis Londoño, un saludo muy especial, intensivista, un varón de la, de su, de su carrera, de su medicina, un verdadero varón. Señor ministro de salud, yo sé que usted se mantiene viajando para un lado y para el otro con el tema del COVID. Pero por favor, pónganle un poquito de atención a las prestadoras de salud, los servicios clínicos de urgencias, las IPS. La IPS solo contrata. La IPS solo contrata. Pero usted llega a la clínica y les cuento, me atrevería a decirlo, un conocimiento de causa. Y no me vayan a preguntar con qué conocimiento de causa. Solamente les digo que muchas veces las EPS, perdón, las EPS, no. Las clínicas se reservan el derecho de admisión. Primero llega el de la prepagada y vamos corriendo. Segundo llega el de la EPS. Ojo, ojo que hay una que tiene mucha prelación, a pesar de las divergencias. Porque mucha gente está afiliada precisamente ahí. Y hay otras que les ponen condiciones para llegar a las urgencias. Qué lamentable. Señor ministro, usted no nos oye. Pero algún día alguien le va a decir, vea, por allá en un programa de una emisora que se llama Liso Estéreo. Un señor colocó una queja y otro le manda a decir a usted. Señor ministro, se lo mando a decir a usted. Por favor, que se acabe eso de que llegué a una clínica. Aquí no es vaya a la próxima. Ese paso de esta clínica a la otra clínica es básico y elemental para mi vida. Claro. Para mi vida. La vida de una persona allegada o no tiene valor y mucho. No sean canallas en las clínicas. Atiendan a la persona. Prestenle ese primer auxilio. Calmen el dolor. Yo no puedo ir con una persona por toda la ciudad pitando o sonando una sirena. Lizardo, le pregunto. De Pablo Tobón al CES. ¿Hallaron una ambulancia? No, no. Solamente como le dije ahorita, puros taxis. Scotty, a morder los servicios de urgencias, los servicios de ambulancias. Por ese trato cruel e inhumano. Es que tenemos mucha gente. Estamos con el COVID. Una verdadera administración sabe lo que tiene que hacer. Y si no, pídanle una clase a la doctora Sandra Milena Ospina. Que ella sí les enseña de administración. Porque ella fue la única de una entidad del Estado que maneja las pensiones. Todo el mundo sabe cuál es. Esa. Ella sí sabe cómo es organizar. Y no tener esos tumultos como lo tenía el antiguo seguro social Lizardo. Estamos en la tertulia del lixo o estéreo. Más adelante, Scotty, prepare colmillos. No he vacunado al perro. Hace dos años se dejó de vacunar contra la rabia. Por allá ladró. Lizardo, vamos a cantar. Vamos con canciones. Vamos con canciones. ¿Cuál tiene usted por ahí lista para cantar, señor director? Nos ven, nos oyen y nos creen. ¿Quién decía eso? Todelar me parece que era. Pero no recuerdo el locutor. Si lo tiene, póngale la firma. La extinta. Si lo tiene, supere. Póngale la firma. Antigua de Antioquia Lizardo. Sí, sí, sí. Antigua Lizardo. Sí, pero no recuerdo los locutores. Porque en esa época, estamos hablando de los años 60, 70, hasta, póngale hasta 80. Y 50 que le tocó a usted. Que habían muy buenos locutores. Locutor loco. Pero ya. Enrique Incapio Orozco. Ah, loco. ¿Me parece o están tocando la puerta? Sí. Ah, jajajaja. ¿Qué? Hola, señorita. No, pues eso tiene que ser. Por aquí. Muchas gracias. Muy amable. Vea lo que nos trajeron. Esto no es chino. Esto es colombiano. Lizardo, una pregunta. Nosotros somos magos porque aparecemos y desaparecemos. Exactamente. El mago Lizardini. Lizardini. No Santini. Lizardini. Salomón especial para Santini, ¿no? Para Santini, sí. Camilo Sexto. Camilo Sexto. Cantante, imitador. Lizardo, yo quiero preguntarle y usted va a ser muy honesto conmigo en la pregunta que le voy a hacer. Una pregunta muy preguntada. Una pregunta muy preguntada. ¿A usted este año sus buenos vecinos le compartieron música o guardaron distancia social? No, no, no. Eso fue música compartida. Hay unos vecinos que hay unos venezolanos que colocan música a cualquier hora y en los fines de semana, un viernes o un sábado y hasta tarde de la noche o hasta la madrugada. Lo mismo que hay otros, pero hay pegaditos. Hay otros también que no los mantienen azotados. Pero, o sea que no guardaron la distancia social. No, no guardaron ni la distancia social ni la antisocial, nada, no. Vamos a saludar. Vamos a dar saluditos, pero extensivos, porque se nos vino diciembre y recuerde, señor Mario Zuleta, su compromiso para diciembre. Sí. Él dijo que venía el 20 de diciembre y lo vamos a esperar aquí. Pero usted lo va a llamar, ¿cierto? Claro, sí. Bueno, vamos a saludar. A ver, saluda usted aquí. Esperanza García Salazar, buenas tardes. Qué bueno escucharlos. Claro, y saber de usted, Esperanza, también un saludo muy grande, muy especial. Sí, ahí en la ciudad de Pereira, linda ciudad de Pereira. La mamá. Saludando a Esperanza García Salazar y a toda la familia. ¿Y a mi medalla esta olímpica? Sí, señor. Que espero tener los años. Ayer me dijeron que iba a vivir 80. Vamos a vivirlos para yo verla. Y yo decir, mira, yo por allá, Elizardo y yo por allá. Elizardo, mira, vos te acordás de, ¿cómo es que se llama la joven? Laura. 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 Vos te acordás de, Elizardo, la salud que nos mandaba, Esperanza García Salazar y mira la niña, ya, ya, mira, como es, me, 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 me. Olímpica. Claro que sí, yo sí me acuerdo cuando nos mandaban los saludos Desde México, desde Argentina, desde Chile y también desde Frankfurt y Pereira Y Pereira y Bogotá y en fin, muchas partes del mundo Donde pues nosotros estamos transmitiendo desde Roledo de la Campiña, Medellín En esta nueva etapa de Liso Vestéreo En la dirección muy acertada de Lizardo Rodríguez Y la presentación Juanito, que está con usted Y lo mismo mi amigo Scotty Bueno, ya no lo han bañado, pero se lo han traído al pobre perro Ah, pobre perrito Santalena también un saludo muy especial No señor, ese perro estaba con nada contra las pulgas A doña Marta Silvia Arenas, a Tejada Y a la señorita Kira ¿Usted qué cree quién es Kira? Kira es una perrita negra Que se comió media torta de mortiño Y se subía a la mesa y se comió unos frígoles La pobre perro no se ha podido acostumbrar Así que un saludo muy especial para ellos Con todo aprecio y con todo cariño Sí, saluditos para toda la familia Arenas Tejada En las diferentes partes o sitios donde habitan Y también para todas las sucursales de Arenas Tejada Pero en todo el mundo En todo el mundo Porque tienen sucursales O sea, aparte de familia Arenas Tejada Hay otros apellidos Y bastantes Y bastantes Nos trajeron rollo Su hermana muy querida Muy especial por habernos traído Uno de los Ah, se me olvidó Ese Rollito rojo Rollito rojo Que nos trajo muy aceptadamente Su hermana Lizardo A ellas, a todas A ver, acuérdeme Ligia, Marina Marina Oliva Y al nuevo peludo ¿No? Al señor Arles Arles Quien, oiga Yo les cuento una cosa Yo vi a este señor Más muerto que vivo Ustedes lo vieron hoy en día Con esos bríos Aquí si ve uno Esas ganas de vivir de la gente Y muchas personas que oraron Claro Y la cantidad de personas Que estuvieron también En el acompañamiento de corazón Porque le tocó época de pandemia ¿No, Lizardo? Sí, le tocó época de pandemia Época de pandemia Lizardo Qué cosa tan brava ¿Usted qué cree? Vamos ¿Verdad dice? Otro saludito Vamos a saludar a Nati Gutiérrez La cantante de música Bueno Variadita Porque ella Crossover A otro cantante Que se llama Alex Foronda A Nati la conozco Alex ¿Usted lo ha traído acá? ¿No? No, aquí no A la tertulia no Alex Foronda Y también para María Isabel Sierra Maribel ¿Se acuerda? Allá en Francia Está un saludo muy especial Están en No, ella la última No está en España Está en España No, ella Estaba en Francia Y luego Creo que ahora Estás en España Porque se ha caminado mucho Ah, sí Ella Allén de las fronteras O sea, cuando voy de frontera En frontera Sí, sí Allá en la lejanía Un saludo muy especial Para Maribel Sierra Para que haya quedado Venir a Colombia De venirles a los estudios De la tertulia Delicio No vino No vino No vino También quiero enviar Saludos muy especiales En la distancia Así en este momento No se estén viendo Valentina Esbetlava Valentina Esbetlana Petruo Badulenco Usted es el único Que le puede decir Valentina Yo Petruo Valentina Esbetlana Esbetlana Exactamente Esbetlana Ahí ustedes ven al fondo El Tatmahal Para allá No, no Ya lo van a ver Porque lo tengo ahí Preparadito Para O sea, que dentro de ocho días Vamos a estar ahí Dentro de ocho días Vamos a estar ahí En el Tatmahal 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 Exacto Tatmahal Por eso Eso dije yo Allá en la India Las elecciones En Estados Unidos Lizardo Si usted pudo ver Fueron bastante reñidas Ruñidas Ruñidas Y por primera vez Polarizadas Qué daño tan grande Hace la polarización Política A un país Nosotros Tenemos que creer En nosotros Nosotros Tenemos que creer En lo que tenemos Como país No nos volvamos Tan corruptos Porque eso es Corrupción Eso de polarizar Un Estado Somos las mismas Personas Joe Biden Joe Biden Hoy Joe Biden Hoy La Fiscalía De los Estados Unidos Haya méritos Para iniciar Una investigación Por el Supuesto No podemos decir Sino eso Supuesto Fraude Electoral Cosa que Sí Nos preocupa Demasiado Porque un país Del que dicen Es tan organizado Donde no se habían Presentado Estos escándalos Se elegía El presidente Hace cuatro años Cinco ya Hillary Clinton Era la nueva Presidenta De Estados Unidos Hillary 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 Oh 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 Entonces Se llegó Se llegó Pues como A la situación En ese tiempo Y Hillary Inmediatamente Salió Y le dio El abrazo De victoria A Donald Trump Pero este año Ganando Perdiendo Como sea No se van a Recuperar Esos votos Esos votos Regionales Que llamaríamos Porque es un Colegio electoral Si el colegio electoral Ya falló Estas elecciones No se pueden repetir Ya hay un justo ganador Vamos a mirar Otra alternativa Democrática Ya pasamos A que los republicanos Sepan hacer bien Hagan un estudio Profundo De las cosas Lizardo Para que Para que se gane Porque es que Usted Como gana algo Como gana adeptos Con la verdad Con la verdad Con la transparencia Con la transparencia Entonces Usted Va a dar Credibilidad A Lizardo Y créame Por un momento Que esa credibilidad Lo va a llevar Siempre Adelante Quiero comentarle Algo No como queja Lizardo Sino que Existen Y yo respeto Mucho a la gente Ayer alguien me decía No me quiero Vanagloriar De lo que decía Alguien ayer Que yo era una persona Muy buena Y de que no envidiaba Algunas personas Me decían a mi Para Para hacer De pronto Situaciones Que fueran adversas En contra del Convencimiento Que la persona Tiene sobre uno Usted Como se gana Y lo acabé de decir Usted Como se gana Su espacio Con respeto Con dignidad Y con honestidad Claro Entonces Yo no entiendo Lizardo Y yo creo que De este tema Hemos hablado De extra micrófono Que no solamente Llegar acá Y quedarme Embobado He estado viendo La cantidad De cosas Que Lizardo Hace En el computador Y yo no tengo Envidia De no saberlo hacer Él se sienta Y para colocar Esto tiene un trabajo El nombre suyo El nombre mío Él me dice Estudio No entiendo No entiendo Porque hay gente Tan canalla Lizardo Tan canalla Gente tan Envidiosa Que lo quieren Ver Es mal Simplemente Por tener las cosas Consígalas Esto que está Haciendo Lizardo Yo lo puedo aprender Claro Obviamente Yo sentarme Todo un tiempo Para hacer las cosas Lo aprenderé Algún día Si Yo no sé cuándo Es que no es Sino que diga Quiero hacerlo Y listo Exacto Dispóngase Siéntese Aprenda Y haga una cosa O otra Pero Lizardo Hay algo Yo Usted ve Se acuerda El día que nos Encontramos Cuando la situación Aquella Con Con la persona De la cual Colocó Usted la queja Le dije Para donde iba Y que tenía que hacer Iba Contra el tiempo Las dos cosas Nos quedamos ahí Es que le voy a contar La anécdota Le voy a contar La anécdota Cuando yo me encontré Con Lizardo Venía del poblado Ah pero es que A mi me dio mucho golpe Porque me encuentro Lizardo Al frente De un hotel Que está junto A la clínica De A la clínica Esta Como se llama Neurológica Neurológico Neurológico Entonces Lizardo Estaba ahí parado Yo Yo Y dije Y estaba bien Pintoso el hombre Pues para las damas Para que Se vayan dando Cuento Entonces el hombre Llegó Y me dio mucho golpe Porque Estaba a todo el frente Al hotel Y le digo Usted está esperando Una vieja Pues me quedo con él A ver quién es la vieja Que va a entrar con él Y no 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 Era con el tema De la hermana Entonces empezamos A hacer esa parodia Lástima no haberla filmado Porque Pues dio la casualidad Ya que había una señora También Ahí al lado del hotel Ella Ella Cualquiera que me ve Que voy a entrar al hotel Están pensando La señora también va a entrar Eso fue un cacharro Damémoslo así En términos coloquiales Muy paisas Eso se vuelve Eso se volvió Un cacharro Porque Pues Lizardo Le dije Que Pues estaba esperando Alguna Alguna Blancanieves Alguna dama Para entrar al Me van a disculpar La palabra Como dicen En Transformers Este caballero Quiere intercambiar Fluidos Con la dama Entonces Lizardo Me dijo No es que Imagínese Es que está enferma Fulana de tal Que no sé Que no sé Cuánto Le dije Pues tú no te parece Ahí Párate María Que acá Pensa la gente Y para con mamales Al frente hay dos restaurantes ¿Sí o no? Y ahí entramos Y nos tomamos De refresco Y A mí me dio Mucho golpe Fue eso Pero entonces A lo que yo me refiero Es Miren Si usted va a hacer Las cosas Hágalas bien No sea envidioso Hombre No sea envidioso No sea La peor Persona Que puede ser usted Si este tiene La mujer bonita Que la tenga bonita Si este tiene plata Que tenga plata Si este tiene conocimiento Hermano Estudie Si usted Si él tiene una mujer bonita Usted consigue hacer una mujer bonita Si este es inteligente Hermano Estudie Esto Esto que ustedes ven acá Esto Esto ya Tiene La manera de que usted aprenda La manera de que usted Se culturice Porque lo que necesitamos Es cultura Para evitar Lo que los Canallas Estudiantes No todos Advierto Nos hayan Nos hayan cogido La casa piedra Destruido Los semáforos En el parque De Boston En actos De atar Vanería O sea Lizardo Aquí si me tocó Ver la sal Del cuento Como fue el asunto Y Y Y no es justo Lizardo No es justo Que se pongan como En esa situación Entonces Usted quiere aprender Aprenda Usted quiere ganar Adectos Usted quiere ganar Personas que estén con usted No importa Adectos Cierto No adictos No adictos Eso Adictos No de pronto si Adictos a la tertulia Y adictos De Lizardo Y Juanito Estamos o no estamos Ah bueno Que quede claro Entonces Lizardo Nosotros Somos de la vida cotidiana Nosotros somos De la calle No nos enfermamos De COVID Y entonces La gente dice Y que va a pasar Este fin de semana Vea Si usted tiene carro Si usted tiene Lo primero que tiene que hacer Llévese La carne El trago Y haga lo que le dé La gana Por allá Haga una fiesta De doscientas Trescientas Personas Eso si Hágalo Si usted Es proletario Iván Bus Pues Pegue Si hay De la novia De la esposa De la amante No sé Y lo mismo Vaya Para un pueblo Esta semana Mostraron Fue Andes En el parque De Andes Lizardo El fin de semana Pasa No Esta semana Cuando Hicieron Hicieron Tremenda fiesta En el parque Eso estaba así Y Y que encontraron Más de quinientas personas En el parque De Andes Porque les habían pagado La cosecha cafetera Y quien no se va A beber Donde las señoritas Inaconductables A comprar Eso Mejor dicho Era la hora de llegar Lizardo Dame una queja Que Le voy a contar Una anécdota De San Celena Ah no Pues yo quiero Música Vamos a bailar Vamos a Primero los saludos Porque los televidentes Son muy importantes Para nosotros Pero en la tertulia Agualí pues ¿Se acuerda de Agualí? Vamos Agualí El cacique ¿Se acuerda cuando nos echaron Por estar bailando Blight Tank? Ah Vamos a saludar A María Isabel Sierra O sea Maribel Maribel Sierra Ella dice Hola ¿Cómo están? Un saludo Maribel por favor Díganos Donde se encuentran En estos momentos Que es que No sabemos la ciudad Unas veces en Francia España Francia Luego España Dinamarca Dinamarca Colombia Entonces A ver Donde están en estos momentos Where is it? Where is it? Nuestra amiga Maribel Maribel Elvira Rosa Conde Paternina Mi amiga Costeñita De Córdoba Montería Por allá De Planeta Rica Planeta Rica Planeta Rica Elvira Rosa Conde Paternina Ella nos manda un mensaje Dice Super Y Lizardo Esa es la frontera De Caucasia La frontera De Antioquia Con Córdoba Con Córdoba Bueno Ella cumplió años Ella cumplió años Hace tres días Que cumplió años Música 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 Se atrevió a cumplir años No Un saludo muy especial Para toda la gente De la costa norte De Colombia Que arranca ahí Desde Me parece que El apartado Ayapel Y Eche para adelante Y vamonos Para Tolucoveñas Toluviejo Vamonos Para Las islas del francés Vamonos Ah y también Quiero enviarle Un saludo muy especial A todos Todos los amigos De San Andrés Un acogimiento El que no quiere Los cogió El coletazo Del huracán Eta Y casi acaba Con la ciudad Y ya viene otro Y ya viene otro Viene otro Como le parece Hay unas fotos Que muestran En uno de los noticieros De acá De los canales regionales La corresponsal Como muestra Lo que pasaba Al norte De la ciudad De San Andrés Eso era impresionante Quisiera Verlo completo Vamos a ver Si esta noche Hay tiempo Para verlo Y Y Y es que me impresiona El canal Escaracol Ellos anuncian Ahí aparecen Los corresponsales Y aparece una foto Espectacular Lizardo De ese oleaje Que pues Dejó A San Andrés Bastante Bastante Aporeado Sentiría Yo mucho Los Las excursiones Que tuvieron Que haber llegado Y se tuvieron Que haber quedado Esos cinco días Allá Encerrados Porque llovía Y ese Coletazo Es que es el Coletazo Entonces como era En Estados Unidos Que va de frente Con ojo de huracán Incluido Lizardo Uy no Es que eso Allá debe ser Pero bastante Mortal Aquí Por aquí Tenemos Ya que se acerca Diciembre Usted a la señora Paterina No le va a colocar El Happy birthday To you Ah si Vamos a colocarle Vamos a colocarle Y ya nos vamos Con el Pero no con el Marranito Sino con el Si así Es que cumplió Hace tres días Esperanza Esperanza Es de Pereira Bueno Ahí estamos Le dio la oportunidad Un día más Tres días más Y muchos serán Los cumpleaños Para Elvira Rosa Conde Paterina Allá En Planeta Rica Córdoba Claro que ya Claro que ya está Aquí en Medellín Vive acá en Medellín Pero es de allá Es de allá De allá recuerdo mucho Peto 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 La Navidad Se escucha Por Liso Estéreo Se acuerda Que nosotros Grabamos unos cuentos De Navidad Pero venga Pero por aquí Había otra De Navidad Que era en la voz suya Ajá Que se hizo Hombre Vamos a mirar Por acá A ver si de pronto La localizamos Porque esa La grabó usted Con su fea voz ¿Cuánto hace? Ajá Ya hace bastante tiempo Invitamos A que nos compartan En el Facebook Light Ustedes sabrán Y tendrán Conocimiento Que no podemos Traer a los cantantes Sino que En adelante Y mientras pues Pasa todo este Malimán De problemas Vamos a tratar De tener a los Invitados ¿Cómo? A través de De videollamada Yo lo digo así Lizardo dijo No es otra cosa Sí No videollamadas O conferencias Es Navidad Es tiempo de paz Es tiempo de amor Lizo y Sara Estén Porque Ustedes habrán Entender Que El gobierno Ha restringido Para las personas Mayores de 70 años Entonces De pronto Cuando vengan acá No vayan a traer El virus Porque pues Ya Lizardo Con 70 años Corre riesgos De coronavirus Y esperemos que no Porque No sería justo 20 de diciembre Viene Mario Zuleta A estar con nosotros Así que ya saben A tener Mario Ya sabe Uno cumple El verdadero hombre Se conoce Por su Palabra Llegó el día Señor ¿Usted cree que no? Ave María Sí Aquí lo esperamos A Mario Zuleta El 20 de diciembre Con la ayuda de Dios Hacemos programar Caiga Del día que caiga Ah bueno Listo 20 de diciembre Ya sabemos Y usted tiene que Invitarlo Y traerlo acá A la tertulia Porque debe de venir No es que sea Por teléfono Ni mucho menos Debe estar acá Debe estar acá Lizardo Nos Alejamos Un tiempo Por el tema Coronavirus Sí Ah pero si va a colocar El burrito ¿Qué pasó? Ah pues Claro que sí Hombre El burrito sabanero El burrito de Belén Porque esos son los niños Cantores de Venezuela Es cierto De Perú Del Perú Del Perú Sí Una gran tradición Una gran tradición Con todo el tiempo Que ha sonado ese tema Pero Este A ver Ahí están los niños Cantores De De Chipuco Ni me los mencione De donde Eso sí se lo colocan Aquí ¿No? Porque Pues Lizardo Para ahorrar luz Sus vecinos Gastan por él Los servicios públicos Y Y no hay problema Ah vea Por aquí tenemos Los niños Cantores de Guaraz Bueno Vamos a saludar A Elías Clavería Que Quien dice Saludos mis queridos amigos Nuestro amigo Chileno De La Viña del Mar Saludo muy especial Elías Hombre Un gran abrazo Y Esperamos compartir Con usted Nuevamente Grandes Experiencias Radiales Es que los años No llegan El sol Ya Ahí está el primo El primo El primo Por aquí está El primo Dice Va para que lo lea Ahí se lo puse Por este lado Para que lo lea Saludos A la tertulia Delicio Y buenito Hombre Un saludo muy especial También le envían Sus primas Don Jesús María Velázquez González El primo Que nos envía Saludos De salidas También Gran abrazo A Esperanza García Salazar Alvira Conde Paternina Maribel Sierra Los llevo Los recordé Todo este tiempo Créanme Que sí En tiempo De trabajo Porque aquí No se paró Lo que fue Daniela y yo No paramos De trabajar Fue mucho El voleo También es Coti Que nos ayuda Con su presencia Así que Voy con una quejita Porque es que Lo que vi el domingo Para mí En mi concepto Es aberrante En liso estéreo La queja de Juanito Acá con el eletario Qué hombre Escoti y yo Vamos a morder A la administración Pública De Medellín Lizardo Para darle un poquito Más para acá Y para que Venga más cómodo No así 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 porque es que Lo golpeó Con la voz A ver Lizardo A usted le exige El gobierno nacional Departamental Y municipal Los órganos De control Y vigilancia Policía Ejército Póngase Esta vaina Póngase esta vaina Este trapo Se lo tiene que poner Aquí Con qué fin Para que se cuide Del coronavirus Y usted no vaya A estorbar A una UCI Porque ahora Lo que va a uno Es a estorbar Liso Que nadie Está exento De enfermarse Entonces yo quiero Que alguien Me diga El domingo Allá en el parque El parque Arby Que hacía todo Ese gentío Yo entiendo Yo entiendo Que fueron El alcalde Los secretarios La ministra de cultura Los escoltas Fulano Perano Sutano La prensa Los invitados Pero que Era todo Ese gentío En la carpa Del señor Alcalde De Medellín Ahí está Es que lo vi Lo vi Lo vi Fue que lo vi Que hacía Ese gentío Ahí Había distancia social Una cámara de televisión No le va a mentir Una cámara de televisión No miente Y estos escasos ojos Con mis lentes Porque mi EPS No me ha dado La cita Para Y por eso tengo El teléfono en vibrador Por si En algún momento Le da la gana Asura De llamarme Para darme La cita De los ojos Para el tema De la retina ¿Ustedes sufriendo De la retina? Si Tengo desprendimiento Del ojo izquierdo El ojo derecho Fue operado Hace muchos años Pero faltaba Pues el ojo El ojo derecho El ojo izquierdo Lizardo Entonces Con lo poco Que veo yo Es que yo veo Yo no ver El billete De 50 o 100 En el suelo tirado Escasamente Alcanzo a ver La jovencita De la minifalda Bonita De las piernas Bonitas Escasamente Alcanzo a ver El ladrón Que se robó Un celular En la calle Y cuando va Cójalo Y lo que uno ve Es una Es alguien Corriendo Pero vi Vi con los ojos Como Usted Señor Señor Alcalde Que representa Con el debido Respeto Que nos merece Lizardo Y a mí Usted Señor Alcalde En su carpa Estaba Mucha Gente Y usted Exige Distanciamiento Social Aquí en Antioquia En Colombia En América Latina En América En el mundo No entienden Que es un Distanciamiento Social Eso Que quede Claro Porque es la Verdad Porque Lizardo Decía hace ocho Días Dentro de un banco Eso se olvidó Afuera Si Mira Lizardo Hace poco Pasé por un Laboratorio De De Un laboratorio Hematológico Y como es Me encanta Cuando suena así Y como es Posible Lizardo Que de cien Personas Solamente Llegando allá Las tres primeras Guardaban el Distanciamiento Distanciamiento Social Pero las Otras Todo el mundo Uno encima Del otro Si antes De esta Pandemia Escuchenme bien Si antes De esta Pandemia La gente Estaba Ahí Haciendo La fila Y no lo Tocaban Pero hoy en día Que Manoseo Tan bravo Así que señor Alcalde Yo no le estoy Pidiendo explicaciones Yo soy un Ciudadano del Común Una persona Que viene Y se sienta Aquí con Y empezamos a hablar Y empezamos a hablar A Pasarrico A que nos Oigan A que nos Digan A que nos Critiquen A que Todo Pero yo no Entiendo señor Alcalde Ese ejemplo Que usted Que usted Tiene No lo Dio El domingo No Lo Dio El domingo Si eso es muy Grande Y había Flujo De aire Y todo eso No 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 Que Yo puedo Estar acá Y aquí Había Todo el viento Del mundo Pero el solo Hecho De yo Coger Mandarme la mano Para rascarme Aquí Y después Despedirme Del Lizardo Despedirme Del Lizardo De mano Ahí está Por eso nos Dijeron Jodito Jodito Levante Pues Jodito 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 El Jodito Oh puñito Vea Puñito Esto Así es la cosa Y mire que Lizardo Acá por el tema De cámaras Y toda esta Esta situación Entonces nos Ubicamos Scotty Y yo Y Lizardo Y todo el mundo Está Jardo Y aburrido Que nos Pidan Que nos Exijan Que hagamos Lo que tenemos Que hacer Con un fin Determinado Y es el fin De cuidarnos Hasta que algún Día La humanidad Comience Esto Me decía Alguien Este coronavirus Apenas Está Empezando No ha Llegado El rebrote A Colombia Todavía Por eso Países De Europa Están Confinando Confinando Nuevamente Así que A tener Mucho cuidado Señor Alcalde Hay que dar Ejemplo Señor Gobernador De Antioquia Lo vi en un Programa El domingo Guardando La distancia No sé En sus En sus En sus Encuentros Con su grupo De asesores Si lo hará O no lo hará Pero el ejemplo Empieza por casa Y la casa Es la alcaldía De Medellín Van a preguntar ¿Y qué hacía Juanito por allá? Está metido En todas partes Está metido En todas partes Ahí está La situación Entonces que Emil Boscan Y los Tomasinos Los Tomasinos Y los Tomasinos Emil Boscan El Scotty Baila esa canción Burrito Sabanero El burrito Sabanero Exactamente En mi burrito Sabanero Voy camino De Belén A ver Cántelo Como canta Lizardo Rodríguez En mi burrito Sabanero ¿Qué pasó? Vamos a Por acá A extender Esta parte Para que Puedan ¿Cómo es? Mirar Mirar el video Del burrito Del burrito En Rusia Ya es internacional Internacionaliza El burrito Sabanero Yo creo que sí Sí Vamos Sura Por favor Sura Por favor A mi A mi Gran amiga A una persona Que admiro Mucho A doña Elvia Del socorro Carvajal Gil Por favor La cita De los ojos Que necesita Revisión Ya necesita Revisión Necesitamos Revisión La cita De mis ojos Revisión No O 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 Estamos en la tertulia del Iso Estéreo. Cuatro, ocho minutos. Quiero enviar un saludo muy especial a una gran, gran amiga colaboradora en todo sentido no puedo decir es la entidad para la que trabaja pero es un operador de pagos una gran amiga Mónica Durán en este momento se encuentra haciendo teletrabajo, esta es la semana de teletrabajo de ella en la casa y decirle Mónica a través de del Iso Estéreo a través de la radio, de las ondas gercianas, de toda la tecnología digital, muchísimas gracias por su grandísima y valiosísima colaboración. personas así desinteresadas es que necesita el mundo aprenda hombre personas como ella esa nobleza ese don de gente todo lo que un ser humano revela está en ella en ese espíritu desinteresado de su trabajo pues es el deber ser de las personas el deber ser que a muchos les falta pero a ella les sobra así que un gran abrazo a una gran amiga Mónica Durán señor director en la tertulia del Iso Estéreo desde Medellín Antioquia transmite su emisora Liso Estéreo por la web con la mejor música de los años maravillosos del recuerdo escúchela el sentimiento la música el recuerdo Liso Estéreo escúchenos desde la campilla Robledo desde la web sí Colmenares David David Roberto Colmenares David Roberto Colmenares así se llama un saludo muy especial sí allá en el municipio del Carmen de Viboral al amigo David Roberto Colmenares Lizardo si a usted le propusieran usted qué piensa que cómo cómo quiere este diciembre después de la pandemia cómo quiero este diciembre ahí no pues a mí a mí los diciembre me gusta solamente por las luces los vecinos que le ayudan a escuchar música a los generosos sí sí los que le quitan los que a usted le dan la oportunidad Lizardo que no gaste tanta luz ah sí claro no 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 pero bueno qué se va a hacer esa es la existencia esa es la la cultura de algunas personas hablando de cultura Lizardo yo me quedo pasmado la mediocridad en los colegios tanto públicos y privados para este año hace ocho días habíamos hablado del tema de que no muchachitos que no tienen un computador entonces le mandan unos talleres y eso Lizardo eso le meten hojas letras y números y hágale para que el papá la mamá el vecino la vecina los marcianos los venusinos le hagan las tareas le hagan las tareas y ese no es el plan dónde está la vigilancia yo me imagino Lizardo que el próximo año la disciplina y la conducta va a ser lo peor lo peor en los colegios tanto públicos como privados porque ellos vienen de estar desde marzo ya se están graduando hoy vi qué curioso cuando venía esta mañana de la casa de Boston me encontré con una graduación de una guardería de una institución educativa que queda por la casa de los niños de preescolar a las 7 de la mañana les estaban tomando la foto pues con el birrete y la toga y ellos ahí felices pero qué va a pasar el año entrante cuando lleguen a primero de primaria en la institución educativa Javier Alondoño ya me acordé y estaban felices pero llevaban 5 niños cada media hora estos niños no fueron desde marzo desde cuando comenzó el encierro estos niños no fueron estos niños estuvieron encerrados en su casa estos niños qué va a pasar el año entrante Lizardo usted qué cree la debacle es cierto eso va a ser la debacle eso Lizardo pasa en todos los colegios del mundo ¿por qué? no sabemos usted cree por un momento que una verdadera educación se da en el hogar la única educación es la disciplina pero lo básico las primeras letras los primeros números se dan es en el colegio él trae una información de la casa hay que reforzarla pero Lizardo dice la Biblia si mal no fallo no sé qué libro porque yo carajos no me la sé donde dice que bienaventuradas las mujeres que no han parido hijos porque ellas conocerán el reino de los cielos creo que dice así bienaventurado usted que no fue papá Lizardo usted hubiera sido un gran padre y hubiera tenido yo creería que un hijo muy noble un hombre muy distinguido por su forma de ser Lizardo pero eso sí un gran bailarín porque usted es el mejor para mí el mejor bailarín del mundo para mí que él no hubiera sido tampoco sí sí no porque un buen bailarín debe saberse todos los ritmos y usted se lo sabe yo lo he visto bailar porro yo bailo normal tropical música tropical normal merengue y lo hace muy bien pero para que la gente se vaya ilustrando a mí no me gusta bailar eso hace parte de la cultura estoy leyendo mi lucha de Adolfo Hitler le he pedido yo casi nunca le pido a Dios porque él me da todo es que me hace una falta el cine la pantalla grande hace poco un saludo también para un gran amigo Víctor Lozada el gerente de Royal Films acá en Medellín y fui Lizardo ver las instalaciones en su total soledad que tristeza verdad que me prendan una luz y que él haya tenido una deferencia de irme a colocar los cortos que vienen para el año entrante ahí vi Misión Imposible 007 la salida Daniel Craig en fin ay Lizardo por Dios esta pandemia no la esperábamos y que nos hubiera tocado ya como en esta recta final de la vida Lizardo si nos dio pero son las son las 16.13 o 16.15 16.15 minutos Lizardo seguimos bailando sigamos son las 4 y 16 minutos bueno ahí nos confirma el locutor Benutrón 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 ese es de Venus Benutrón bienvenido como se le dice a los gentilicios de los nacidos en Beno Lizardo Benusinos 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 ¿Ustedes dónde es? Betulia el municipio de Betulia ¿Y cómo se le dice cuál es el gentilicio de los betulianos? Betulianos conocí Betulia Lizardo cuando fuimos ahorrado este año que me fui con 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 doña Marta Silvia en este mi gran amor mi gran amor ¿Cómo le parece que nos fuimos para el Aparo Ru y conocimos Betulia Chaloma Faldudito a Betulia sí sí Betulia es Faldudito bueno vamos a saludar a Wilson Cañaveral otro cantante de la música popular Wilson Cañaveral en el municipio de Sabaneta y ahí nos manda un mensaje que dice lindo escenario por aquí nos manda un mensaje Valentina mi amiga Valentina la rusa Valentina Svetlana Petua Dulenco ella nos dice hola Lizo Juanito que gusto verlos juntos nuevamente hacen muy buena mancuerna y me sorprendió ver a Juanito nuevamente ahí no te pierdas tanto por aquí hay más más mensaje de ella vamos a leerlo por este ladito Juanito bien pueda por acá entonces dice nuevamente ahí me sorprendió ver a Juanito nuevamente ahí no te pierdas tanto felicidades a los dos un gran saludo y un gran abrazo deseando que Dios los bendiga y cuídense del coronavirus señorita muchísimas gracias a todos a ti siempre lo lleva en mi corazón situaciones de trabajo como había dicho cuando me retiré o cuando le expresé pues a Lizardo que ya no lo podía acompañar uno tiene una empresa y eso le pasa y eso le pasa a todo y a ti que tienes también tu empresa eso cuando comienza a crecer a crecer eso se vuelve una locura y yo creo que era el momento de retirarse pero aquí estamos otra vez muchísimas gracias a ti si hacemos una mancuerna ya este par de viejitos no es viejito él si pero a usted también a usted le falta poco si pero no se me nota el cabello en todo caso un abrazo un gran abrazo para ti también muchos éxitos para toda la familia para sus padres para hermanos hermanas la hermana la hermana van como es que se llama van van esa me olvidó el nombre de la hermana también una mujer muy hermosa muy linda un gran abrazo para ti un espíritu de compañía para todos ustedes y para ti vale como es que se llama bueno si ella todavía está ahí valentina todavía está ahí viendo la tertulia no creo porque ella entra manda el mensaje pero nos ven la repetición Wilson gran abrazo gran saludo Valesca creo que es el nombre de la hermana un saludo Wilson Cañaveral en Sabaneta Wilson Cañaveral un saludo muy grande hombre a todos créanme a todos ustedes los recordé con cariño me decía falta venir a echar la carreta y y estar con ustedes deliciosamente en esta tarde muy especial de Liso Estéreo si señor Benutrón 420 son ya las 4 20 minutos son las 4 y 20 minutos Benutrón Benutrón ahí está Benutrón un saludo muy especial para todos los cantantes que estuvieron el año pasado que me tocaron a mí a aquellos que vinieron este año también grandes cantantes grandes profesionales muchas gracias hombre los aprecio los aprecio mucho Juanito gracias Wilson también te recordamos mucho gran amigo bueno ahí estamos por unos minutos y viéndolos muchísimas gracias a Valentina que ahí dice que aquí estoy por unos minutos y viéndolos claro para ti también esos minutos y ya ella ella sí me entiende ella sí me entiende porque Lizardo puede estar unos minutos porque cuando se viene ese trabajo encima ay hermano duele duele el volevo es mucho hermano sí espérate un momentico yo veo una cosa por acá una cosa por allí ah es que este sí se lo tengo que poner bravo yo amo al mundo amo al mundo amo al mundo a ver ah bueno es que se me habían perdido los títulos pero ya ahí están de nuevo oiga hay gente que se vuelve muy cansada mandando mensajes y mensajes a pesar de que bueno nosotros íbamos a hablar de 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 los consumidores ah dígame Lizardo que hay que hablar de los consumidores no usted fue el que dijo vamos a hablar de de los de los los que se endeudan y esa es la teoría de las obligaciones hombre Juan Miguel hola mis queridos amigos saludos desde Villahermosa Juan Miguel González yo me llamo Juan Gabriel hombre hace días no lo veo veo que lo encerró la pandemia Juan Gabriel hombre un gran abrazo a un gran amigo a una gran persona a un gran profesional de la música como es y hay que reconocerlo Juan Gabriel nuestro amigo Juan Miguel González Juan Miguel Juan Gabriel yo me llamo muy especial saludo porque hace mucho tiempo no lo veo mucho mucho tiempo no lo veo así que para él para la esposa para las hijas un saludo muy especial pues si la ampliara Lizardo le hacía su homenaje a Valentina pues a Esbetlava a Esbetlana a Esbetlana le hacía su homenaje Lizardo pues claro dentro de ocho días dentro de ocho días lo hacemos dentro de ocho días lo hacemos bien bonito voy a ampliarle un poquito aquí lo que pasa es que usted cuando sube el brazo entonces se pierde en la imagen Lizardo dígame estatua y me quedo estatua ahí pero dentro de ocho días por aquí estamos lo ponemos grande sí por aquí estamos haciéndole un homenaje al país de Rusia Esbetlana te cuento una de las de las de los el único y no en el mundo que me hace llorar es el tuyo el de tu tierra el de Rusia es espectacular en toda la extensión de la palabra el sentido la palabra el hablar de ese socialismo de ese verdadero socialismo en un en un mundo tan desmesurado pero amo ese hindo créanme lo amo hay que escucharlo hay que verlo hay que sentirlo la emotividad con lo con lo que lo representa vamos a la próxima en el próximo programa eh próximo programa de cuando esté en en línea alguna algún amigo digamos de Argentina del país de Argentina de Chile colocamos el himno y la bandera Juan Miguel González yo me llamo Juan Gabriel el hombre muchas gracias claro que sí al gran amigo éxito la dureza de una pandemia demostró quiénes son los verdaderos profesionales de la música si o no Lizardo si o no dale como ese es el nombre de la hermana de Valentina Dalesca Valentín por favor dinos el nombre de la hermana y también de los padres porque también es bueno saberlo no con ningún ánimo sino simplemente por por saber los nombres esos nombres tan especiales bueno vamos con canción vamos con canción de diciembre y nos terminamos y se lo voy a poner acá la canción vea esta se llama Leather of the Band y vamos con la canción de diciembre Leather of the Band Leather de la Banda ¿cómo es? Leather no Leather Leather o sea Leather of the Band ¿cómo es? Leather ¿cómo es? ¿cómo es que se pronuncia? Leather ¿cómo se pronuncia? es unipalizado Leather Leather of the Band Leather of the Band of the Band ¿cómo es? esa canción no pero vamos con música de diciembre que no vamos allá no 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 por eso vamos y el afán pues vamos con más música de diciembre aquellos diciembre que nunca volverán a mí siempre me ha gustado diciembre más que todo que diciembre cumple años Daniela 7 de diciembre cumple 26 años 26 años 26 años sí 26 años ¿se acuerdan cuando estaba usted conoció a la mamá? sí claro no tenía todavía Daniela bonita esa mujer vamos entonces esos recuerdos cuando estaba toda su familia reunida Lizardo me imagino su papá su mamá sus hermanos sus primos las primas en fin esas fiestas de uñuelo natilla y sonaba este señor Gustavo no este es Rodolfo Aicardi Rodolfo Aicardi Rodolfo Aicardi en esas grandes familias me imagino allá usted en el parque de Aranjuez ¿sí o no? sí en el parque de Aranjuez allá vivíamos en una casa grande ¿se acuerda? sí una casa grande y en el último patio que era el más grande el de atrás hacíamos un toldo con ropa hacíamos un toldo y ahí nos metíamos debajo nos metíamos debajo a comer o en fin a hacer cualquier cosa pero esas eran como las tradiciones el pasar en lo mejor que se pudiera en familia a mí mismo inventarnos cosas porque nos inventamos nos inventamos los juguetes nos inventamos muchas muchas cosas gorros hacíamos gorros de cartón con papel de este celofán papel celofán celofán elevanglobs no eso sí no pues que en ese tiempo no era malo el globo hoy en día es veneno hoy en día hoy en día es un arma mortal delicada en cambio mi mamá me llevaba de gorra porque pues yo fui hijo único entonces no estaba mi papá pero estaba mi mamá y pues mi familia toda y cada uno se abría por su lado esa era la idea entonces mi mamá me llevaba a esas fiestas a esos grandes recuerdos de esos diciembre tan espectaculares Lizardo llegó el momento de irnos muchísimas gracias a Esbetlana a Wilson a nuestra amiga Esperanza García Salazar al gran a usted Juan Juan Miguel González un gran abrazo muy especial él dice el don mando mensaje a nosotros nos cortan las transmisiones por derecho de autor y quien nos asegura que los derechos de autor si se les canceló honestamente a los artistas no señor eso no lo pagan es mentira eso si les darán dos tres pesos pero lo que verdaderamente hubiera recibido nuestro amigo Rodolfo el que acabo de cantar o Gustavo Quintero eran archimillonarios hay una cosa muy importante que es que muchos cantantes muchos artistas se malgastaban el dinero ellos muchos muchos eran bohemios les gustaba el licor les gustaba a otros les gustaba el vicio o les gusta porque no vamos a decir que les gusta les gusta entonces todo ese dinero que recibían de las regalías y de las presentaciones se las gastaban en estas cosas entonces muchos murieron en la miseria por eso pero vuelvo y le repito si les hubieran pagado toda la plata toda la plata por derechos de autor y ahora si que más porque cada vez que usted ponga una canción eso le va entrando el dinero al otro ojo si a Gustavo si a Rodolfo que son los íconos de la música a Rodolfo le decía el señor Diciembre Lizardo les hubieran dado lo que les correspondía o sea como debe ser uy Lizardo eso la plata que hubiera sido hay muchos cantantes que también lo hacen esto me lo explicó se los digo honestamente el señor J Balvin que ellos reciben por cada vez que se reproduzca la canción de ellos eso reciben una millonada muy grande y lo mismo el papá don Álvaro ellos Lizardo cada vez que se reproduzca tu canción tiene ese derecho doctor que es el tuyo ellos te pagan si algún día te ponen las filas con esa situación Lizardo hubo mensaje al final el mire y verá vamos a mirar si hubo mensaje el mensaje al final hombre el paisa gozón si si Gildardo Yepes el paisa gozón el paisa gozón un saludo muy especial no lo conozco bienvenido a la tertulia un abrazo para usted amigo me imagino que él es cantante si él es cantante de música parrandera yo lo he invitado pero no lo hemos puesto como de acuerdo dice ay mire quien apareció hermosa vamos a extender otro poquito saludos del paisa gozón dice Gildardo Yepes Jiménez Juan Miguel dice Juan Gabriel yo me llamo es verdad Fini López nuestra gran amiga la mexicana en la península de Yucatán estado en Mérida estado en Mérida Mérida ella nos dice hola amigo Juanito que gusto verte verle saludos a los dos bueno muchas gracias saludos desde México les veré un ratito ya que tengo que dar una terapia Fini López González gran abrazo lo mismo que para la mamá ajá un saludo muy especial para ti siempre en el recuerdo y en el corazón todos ustedes mis amigos Fini un especial recuerdo de ti un saludo para Quinclave para Quinclave para Quinclave un saludo muy especial y siempre bienvenida tú acá a la tertulia de Liso Estéreo saludos para toda la familia para sus hijas y para el esposo y para todo Mérida para toda la península de Yucatán para México sí el viernes juega Colombia con Uruguay en Barranquilla lo que nos van a ganar oye ya mire mire que foto mire que foto sí ese fondo qué fondo el que tenemos ahí voy a quitar voy a quitar una cámara para que eso voy a verse mucho mejor ahí está exactamente Lizardo ahora sí en 4K ¿no? en 4K Lizardo ya es mi primo dice Fini González Cotramírez qué gusto en verdad ya te extrañamos gracias muy amable Fini es que la cuestión de trabajo fue o está cada día creciendo más a doña Julia un abrazo enorme que ella a veces me ve cuando estoy haciendo los directos por el Facebook ella a veces me ve y me manda unos lindos mensajes muchos saludos y un abrazo enorme para doña Julia González la mamá la mamá de Fini López hay un saludo muy especial debe ser toda una matrona matrona acá en Colombia es esas señoras que sobresalen adelante porque han dejado dejan y tienen legado especial para estos hijos y tú eres una hija muy especial a la mamá adora a Aliso ah que bien bravo por esa excelente ya Lizardo es primo de la familia yo ya pertenezco a la familia González López González o González López González López no López González González López ah no González Rodríguez Lizardo vaya preparando vaya preparando viaje para para México para México hay que ir a hay que ir a México hombre vaya a México bueno Lizardo primero primero bueno primero hay que ir a Pereira a Pereira a donde nuestra amiga Esperanza García Salazar no si porque yo si le quiero dar el ánimo a la hija es muy linda gracias Juanito gracias por tus palabras las guardo en el corazón no es con mucho gusto Fini verdad que si es mucho lo que yo te dije el trabajo cuando te empieza a coger y no te deja ya hay que sacrificar algunas cosas pero estamos nuevamente acá con todos ustedes acompañándolos queriéndolos amándolos sintiéndolos en todo el corazón señor director nos llamo Zura nos llamo Zura amo al tigre y a Scotty bueno ahí si nos vamos entonces a despedir muchísimas gracias a todos ustedes los que estuvieron ahí en sintonía de la tertulia del ISO vamos a a leer quienes estuvieron aparte de los que colocaron me gusta me encanta Esperanza García Salazar también para Maribel Sierra al fin no nos dijo Maribel donde donde está residiendo ahora no era que está en Brahmaputra ya es él quien más Maribel Sierra Elvira Rosa Conde Paternina un saludo muy especial al primo al primo Jesús María a Elías Clavería excelente profesional a Wilson Cañaveral un gran abrazo gran amigo gran persona gran señor nuestra amiga rusa Valentina Svetlana Petu Adulenco un saludo muy especial para ti señorita y para todos un abrazo para todos en casa bueno Juan Miguel González hombre gran amigo gran amigo Juan Miguel González yo me llamo Juan Gabriel un amigo muy especial Gildardo Yepes también nos estuvo acompañando en esta tarde El Paisa Gozón El Paisa Gozón ¿Cómo será la cosa? Bueno los me los me Fini López González ay claro Fini López González también para Julia Julia González Gómez que es la mamá de de Fini que nos colocó ahí el me gusta Mucho gusto señora Julia Juanito ya me conoció Natalia Gutiérrez cantante también Nati ya nos mandó ahí a su a su Alejandro Alejandro Silva allá en en el en el municipio de San Jerónimo de San Jerónimo sí señor también para Alex Foronda cantante y bueno y ahí a todos los que se van conectando se van conectándonos sino que van viendo el video porque queda colgado en el Facebook a todos ustedes muchísimas gracias y qué es más bueno nosotros terminamos transmisión y como está llega retardada la señal a ustedes entonces queda como si estuviéramos en vivo terminamos pero queda como si estuviera en vivo entonces muchas muchas personas mandan el mensaje después de que terminamos porque como aparece que en vivo está transmitiendo en vivo nos mandan mensajes y nosotros ya no los podemos leer porque ya hemos salido del aire bueno ojo a esto Liso Estéreo es una emisora independiente en Facebook Lite y la tertulia es de Lizardo Rodríguez González su copia su original es propiedad de Lizardo repito nuevamente Rodríguez González director bueno sí señor entonces muchas gracias y nos vemos el próximo martes con la ayuda de Dios de la mano de Dios vamos a transmitir el próximo martes con mucha fe con mucho optimismo Juanito Scotti estuvieron hoy acá ya dentro de ocho ya yo creo que si viene el perro ya lo han bañado al pobre perro pobre perrito los amamos los queremos están en el corazón esta es la parte triste Lizardo me va a anunciar la canción acá después usted es capaz Lizardo ya bueno en Liso Estéreo la el rock el rock el rock no el error de Juanito hágale pues el error de Juanito Liso Estéreo el rock de Juanito anuncia pues la canción usted Lizardo deme ese gusto no porque yo no sé no sé Dan Dan Fongelberg 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 bueno Redder Offer the Bands que traduce el líder de la banda ah el líder de la banda esta canción en español el líder de la banda el líder de la banda esta canción es de los años 70 esta canción me acuerda del colegio de la universidad pontificia olivariana allá donde estudié que grande que situación más fácil con todo el amor con todo el cariño a ver quien no está llamada Alba Luis de Avelazquez hola ¿cómo estás? hola bien ¿y tú? ¿qué has hecho? bien gracias a Dios por aquí estoy ensayando porque tengo un en vivo ahorita en Instagram con encomado oye 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 voy a a ensayar con una videollamada si me da para tener todo bien organizado ah pero que bueno nosotros estamos terminando estamos terminando acá la tertulia hoy hicimos tertulia entonces si estamos ya ¿dónde estás? no en mi estudio aquí es en la campiña Robledo entonces esa es prima ya no ya nos estamos despidiendo de los televidentes del facebook esa es prima de Elizarto ah muy bien se escucha muy bien si se le escucha si hola prima hola ¿cómo estás? bien bien otra de las primas necesito que me hagan ah dime yo voy a poner a solar una pista y ustedes me dicen tengo un envío ahora ustedes me dicen ¿cómo se escucha? hay muy duro un pasito hágale tranquila no vaya a ver pues ahí se escucha bien vamos a ver cuando ella entre ¿cómo se escucha? si se escucha bien si le bajas un puntito a la música para que entre bien tu voz maravilloso un punto una cosita de nada vale este sí es muy bien ¿cómo le hace? no no ahí está bien ahí está bien lo que pasa es que la trompeta está un poco fuerte entonces eso es lo que de pronto ahoga un poquito no pero así como la como lo estás cantando está bien ¿sí o no? sí porque al principio sí estaba al principio estaba fuerte bueno nosotros nos estamos despidiendo de los televidentes acá ahora te vemos en el directo ¿a qué horas? a las 10 de la noche buscan en Instagram Engomado 2 o buscan a mí como Alvita Velázquez Engomado 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 ahí sale como una figurita como como morada ah bueno en Instagram entonces para que escuchen amigos televidentes de la tertulia escuchen otra otra cantante de la música popular como es Alvita Alvita Velázquez tiene el apellido del primo Alvita Velázquez quien va a hacer un en vivo a las 7 de la noche por Instagram la encuentra como Alvita Velázquez y encuentran me va me va me va a interrogar Engomados geniales Engomados geniales ah bueno allá los han amigos para que entonces estén pendientes de la transmisión de Alvita Velázquez y por aquí bueno Alvita que estés muy bien muchos éxitos te voy a ver a las 7 un abrazo chao Alba que estés muy bien chao bueno esta canción señor por aquí nos mandó nos mandó Fini López un audio póngalo y quiere que lo escuchemos quiere que lo escuchemos entonces vamos a mirar el audio que nos envía nuestra gran amiga Fini López Fini López González la prima de Lizardo mi primita sí mi prima vamos a mirar que por acá lo vamos a juzgar ¿cómo tiene el perro embosalado? ah sí te oí este video le buenas tardes Juanito y Lizo les comento de que Lizo muy amablemente puso en mi perfil que hoy iba a ver la tertulia y puse una foto mía entre tantos artistas o sea nada que ver porque pues no soy artista ¿no? sí pero este en ningún momento me comentó de la sorpresa de tener a Juanito ahí Juanito un gusto de veras de que la amistad que se dio yo a pesar de esa ausencia que hubo en la tertulia mira permanece y permanecerá porque con gente honesta gente que habla con la verdad gente que entrega el cariño como lo hacen ustedes es algo que se valora es algo que como dije se resguarda en el corazón muchísimas gracias tan es así que mi mamá de veras de que ¿acabó? ¿acabó? Buenas tardes Juanito Juanito y Liso les comento que Liso muy amablemente puso en mi perfil que hoy iba a ver la tertulia y puse una foto mía entre tantos artistas o sea nada que ver porque pues no soy artista ¿no? pero este en ningún momento me comentó de la sorpresa de tener a Juanito ahí Juanito un gusto de veras de que la amistad que se dio a pesar de de esa ausencia que hubo en la tertulia mira permanece y permanecerá porque con gente honesta gente que habla con la verdad gente que entrega el cariño como lo hacen ustedes es algo que se valora es algo que como dije se resguarda en el corazón muchísimas gracias tan es así que mi mamá de veras de bueno quedó quedó mucho pero nos deben el mensaje para entre ocho días sí quedó inconcluso el mensaje de nuestra amiga Fini López que pues ahí nos mandó un audio muy bonito y bueno es muy expresivo el audio Lizardo muchísimas gracias por tus palabras Fini estamos de vuelta otra vez en la tertulia de Liso Estéreo en tardes muy especiales calurosas pero bueno vamos a ver cómo ponerse a condición si estoy esperando donantes para un aire acondicionado Memo Abad el popular Memo Abad el popular Memo Abad muy especial hombre saludos también a muchos de los amigos muchos muchos de los amigos que están regresando veo yo a la tertulia Liso Dan Fungalberg sí bueno vamos entonces con la canción Dan Dan Fungalberg Fungalberg líder orfoband algo así como el líder de la una canción de los 70 miren esa belleza chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.